muy buenas guadrefteros bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal hoy vamos con un nuevo análisis competitivo y esta vez viajamos a la región de china y es que vamos a continuar con la uya de legend cup 2 nos encontramos en esta segunda edición de este torneo chino que sobre todo y lo más importante es que se encuentra en el parche actual en el 3.4 a deciros es que siempre el competitivo chino siempre suele ir un parche e incluso ha llegado a ir dos parches por detrás como norma general ellos tienen su servidor de torneos etcétera con lo cual se pueden adaptar pero esta vez no así que nos sirve muy bien para ver que están jugando los mejores equipos y los mejores jugadores del mundo ahora mismo en su región en el día de hoy precisamente os traigo el game número uno de una serie entre dos pedazos de equipos que no son ni más ni menos que jdg y el bueno de fanplus fénix vamos a ver los draft vamos a meternos de unidad con el game tenemos karma gragas garen reto de chinzao la verdad que algo bastante bastante habitual por parte del equipo jdg y bueno pues no vemos los picks falta un pick que no veo que es lucian riven si van a set por parte del equipo de fanplus y ahora veremos el siguiente pick cuál es bien siempre os lo diré con jdg siempre os voy dando por ahí pequeñas notas pequeños detallitos jugadores a seguir desde luego jdg el top tenéis que echarle un ojo vale siempre es uno de los jugadores es un jugador siempre muy destacado en este game no sé realmente cómo quedará pero creen de que es un es un buen coco bien aquí tenemos finalmente tenemos riven el pick que nos faltaba que no se veía para supo un supo que luego investigaré no una vez ya llegue el competitivo regional oficial una vez que salgan todos los rosters además intentaré hacer un hilo en twitter ahí no para que veamos un poco los rosters y las plantillas porque obviamente pues ahí imagino que como en todos lados del mundo los equipos que se están probando jugadores aquí o allá o hacen tryouts o fichan a uno fichan a otro en fin hasta que no llegue el competitivo oficial regional en el que esté todo decidido pues voy a esperarme para luego ver no luego aparte de jugadores que se cambian los nombres a pesar de que siguen siendo los mismos y entonces bueno a veces hay ese tipo de problemas bien comenzamos nos metemos lleno en el en el en el game por un lado tenemos este rector y riven aquí buen como aquí por parte de de rector pero sobre todo muy bien seguidos el trade por parte de riven si tienes cuenta rector ha golpeado es decir ha hecho su combo ha hecho daño pero riven aún tenía parte del combo por realizar y fijaros como no se ha ido atrás tras recibir daño de rector ha continuado sabiendo que tiene el culo donde las habilidades en culo las habilidades rector y terminaba de hacer el trade y de esta manera pues igualarlo sobre todo ganarlo así que bueno eso son bueno mecánicas de afianes cosas de micro que luego también se analizan cuando uno es entrenador también se analizan para ver en qué trade pues se sacó mayor o menos ventaja etcétera bien en cuanto a los jungles nos encontramos aquí con los paz y fijaros triple acampamento y para y aprovechamos si van a escate lo es cara abajo sin estar se encuentra la parte abajo y es curioso no que chinta o sea que está haciendo el fútbol y sea si van al que está aprovechando para sacar esto a veces con si van a también se suele hacer es más de hecho fijaos como viene también en el apoyo este este set que por cierto también cuando veamos partidas de esta competición china vamos a ver skins que no están presentes en nuestro territorio nuestras regiones porque porque allí molan más y tienen más cosas xd bueno al final como decía hay veces que la que si van a siempre se ha dicho que hacen full clear y es verdad la inmensa mayoría de ocasiones hacen full clear pero otras muchas veces aprovechando de las prios y aquí obviamente teniendo en cuenta que estaba la rotación de set aprovechando la presión ligera de que tenemos en top vemos como si van a hecho tres campamentos más luego hay dos cara abajo con lo cual de esta manera aprovechan el hecho de sacar visión de sacarte un crack en verdad de ir pues el full clear intentar obtener algo más por ahí de experiencia fijaos de todas formas como he chintado al hacer el full clear completo en este momento pues tiene más oro pero bueno al final mientras no te metas en problemas con chintado y si van a no tenga problemas se quede por detrás o padezca listo de hecho aquí fijaros como sigue haciendo cobertura set que se encuentra más en la parte superior que en la propia parte abajo y esto es algo habitual ya sabéis maguitos de control en la dragon lane lo cual significa que los super van a estar rotando permanentemente es más de hecho fijaros como constantemente también está claras haciendo cobertura en el momento que se no aparece en la parte de abajo listo pues cobertura en la parte de arriba donde sea necesario en el medio así que es cierto que no hay demasiado que comentar porque es un garré contra lucian lucian te puede meter presión de una forma u otra pero ya está aquí de hecho bueno mala rotación por parte del support que se acaba de meter en un problema bastante curioso va a tener que forzar flash y salir corriendo no nos están poniendo abajo abajo hay un tibio por parte de shibana que estaba buscando la esta sobre karma ha gastado todos los sumones pero no hemos podido verlo más es más de hecho previamente zig se había utilizado su ultimate para pokear que lo estaba viendo en el minimapa ya al final uno se acostumbra a mirar nada más que el minimapa bien como vemos el equipo de jdg sigue insistiendo la parte de top es la línea por la que se juega por naturaleza al final es a la que más se tiende a jugar es muy raro intentar destinar no recursos a las dragones muy poquitos equipos lo hacen y fijaros como aquí vienen iniciación por partes del dicen que es por parte de gragas es buenísimo fijaros como ha tirado hacia atrás estas últimas son las buenas aquí vemos cómo se balanzan juegan hacia adelante y esta definitiva fijaros cómo va a esta parte precisamente pues para echar no para echar quitar de encima a estos campeones fijaros como aquí logras que lucian se queda pegado aquí en este en este accidente del terreno y entonces finalmente pues no pueden terminar de guansotear o terminar de hacer más daño a renécto sin sufrir la perdón a riven sin sufrir la pérdida de renécton es verdad que chiste estaba un poquito lejos de la jugada pero bueno insistencia de fanplash en este carril superior que al final oye pues termina pasando factura por cierto detalle también importante fijaros quién está de mid laner en jdg y es feibai vale y preguntaréis quién es este feibai os suena bueno pues este feibai es quien se encontraba en tt junto con a zeta en la horizon cap os acordáis feibai y zeta zeta jugó la mid lane feibai jugó en la en el carril de top hablamos de la horizon cap del año pasado o sea hablamos ya de hace mucho tiempo así que bueno ahí lo tenéis ahora mid laner en en jdg bien continuamos como vemos hablando de dragon lane olvidaros vale nada cero acción no hay farmear 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 luego hacen su cambio de líneas como lo estáis viendo ahora mismo pasan a la posición del centro y ya cada uno hace lo que tiene que hacer es decir pokear en las teamfights karma pues puede jugar más con los escudos lazos etcétera pero bueno no importa pokear y ziggs pues más de lo mismo farmear 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 cuanto menos errores cometas no mueras y más puedas farmear para tener más daño en el pokeo mejor bien tenemos ya ambos objetivos como siempre fijaos los guardeos bien hecho por parte de ambos equipos y que verdad que el equipo de jdg no tiene visión sobre este caso el dragón riven que como veis la celolini pues a red donde se acaba de terminar explicando excepto que esta riven tenía ciertamente cierta cierta ventaja no había conseguido una kill en el matcha pero sí que es cierto que fijaros como no ha utilizado ni el prender ni ni la barrera aún así pues muy bien medido mecánicamente y bien jugado por parte de riven que termina ganándole a ese redton vamos a ver cómo van a empezar a buscar la y lo que acabo de ver el heraldo los chicos de famas aprovechando precisamente la ventaja sobre la muerte de renekton vas a este lado del mapa superior obviamente teniendo en cuenta que tienes esa ventaja de kill no que acabas de terminar con renekton pero vemos cómo se lía y es que hay un error que es por eso me queda un poco pillado y quiero que veáis hay una ulti de ziggs que se va aquí de hecho acaba de explotar aquí es algo muy extraño no ha explotado aquí y es lo que ha faltado precisamente para sacar esa ventaja aquí vemos cómo están tanqueando ziggs bastante debilitado tenemos a shibana tenemos a riven vemos aquí a set pero fijaros va a tirar la definitiva ziggs y es un misclick se le va de hecho se va y explota aquí en el minimapa explota aquí en un lateral que no no sé pues se ha equivocado si esa ulti de ziggs pues en vez de explotar aquí la tira aquí en medio obviamente hubiera hecho mucho más daño y aquí hubieran podido sacar mucha ventaja de hecho fijaros como utilizan el lazo coraje de sed, Shinzado termina sobreviviendo a ver se quedan gragas y karma hacen daño todo el mundo se va bueno pues en river se queda aquí en medio intenta acabar con la vida de Shinzado y termina muriendo se desflasea y se acabó es un error es un error además vamos a decir importante del punto de vista de que obviamente es un misclick es un error pasa esto aunque sean chinos creedme que esto pasa bastante a menudo hay veces que pasa las habilidades pues el dedo a lo mejor se te escurre o no cancelas bien la acción o se te va donde no debes es algo habitual lo he visto muchas muchas veces en el competitivo y ciertamente claro pues te supone que todo ese daño que tiene ziggs no lo hagas en la teamfight y siempre es importante pues con esto que fijaros como una jugada que en principio podría haber sido muy beneficiosa para fanplash porque obviamente se impacta esa ultimate consigue hacer daño les baja la vida consigue seguir manteniendo un poquito la pelea y con unos mejores focus fanplash puede haber sacado algo mucho más importante con esto el heraldo que va a impactar en el carril del medio gracias a eso termina llevando en los chicos de jdg y ahora claro llega el dragón toca rotar toca correr vemos como de hecho lucian está muy expuesto entrada por parte de ser pero que está muy solo ahora sí la definitiva de cix es bastante más precisa pero claro a pesar del zonia amigo pues se termina muriendo muy forzado este dragón por parte de por parte de los chicos de fanplash que ciertamente bueno de hecho se va a terminar muriendo ahí está termina termina muriendo tres de fanplash y se van a llevar dragón jdg además torre es decir una tica locura ha metido muchísima muchísima presión aparte de la torre de medio también debilitada vamos a ver qué es lo que ocurre porque esto es una forzada brutal vale ahora mismo hay varios puntos de presión fijaros te dejan el heraldo en la línea de medio chinzao ya está empezando con el dragón lo tenemos aquí garen te está puseando me te está puseando bot fijaros como esto tiene que ser aunque haya pasado todo muy rápido hay que analizar parte por parte para ver cómo lo hacen te han cogido esa presión de medio junto con el problema de que te han dejado el heraldo en medio tienes que defenderlo o al menos que cabece y terminas de limpiarlo garen te ha puseado bot y ahora te diriges a meterte en el dragón la parte la parte de la baron lane van a venir a su marcha dependiendo de su prío de su presión quien ha limpiado antes quien ha limpiado después pues uno llega antes uno llega después vale hasta aquí esto no nos importa porque esta gente apenas va a ver va a aparecer en la jugada ahora es aquí donde se pone lucia un poquito más agresivo porque estaban atacando no a los que pasaban por aquí quedando karma como gragas para hacer algo de daño que es lo que ocurre pues que gragas se echa un poquito encima la definitiva de karma pues que no es demasiado buena sed se recoloca pero también muy debilitado y en medio de todo jdg fijaos aquí como garen tanquea bastante y muy bien y ahora ya empieza jdg a pelear en grupo riven no llega ni siquiera a la acción a pesar de que active definitiva fix estaba intentando pokear pero ahora toca la hora de correr qué es lo que ocurre este dragón ya vienes de la jugada previa del heraldo muy forzado y lo que termina ocurriendo es que este dragón llegas aún todavía más forzado tienes que pensar que la jugada cuando hablamos de tempo si tú estiras tanto el tempo en algún momento se quiebra y cuando se quiebra lo que hace referencia es que la jugada ya va a dejar de ser óptima y vas a llegar en una situación muy negativa en este caso en concreto si nos damos cuenta ya estabas partido con múltiples puntos de presión en el medio tienes que defender el heraldo en bot tienes que defender esa wave que no es que la tengas que defender tú eliges si quieres dropearla y si la dropeas y la dejas al menos que te sirva para agruparte correctamente y poder afrontar el objetivo con más garantías el tema es que ha llegado a una fight totalmente partido descoordinado y ya obviamente era muy difícil de sacar adelante así que al final el objetivo termina siendo para los chicos de jdg que se llevan el heraldo que te lo quitaron se ha llevado el primer dragón y obviamente una ventaja más que interesante de tres cas de oro teniendo en cuenta que en estos en estos partidos tener una ventaja de este estilo ya es bastante importante teniendo en cuenta que estos equipos son expertos en castigar presión 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 y ir adelante parte positiva para fanplas oye que esa riven te acaba de rascar la torre de medio eso quieras que no es muy interesante y tienes un fix lo vas a hacer claro fijaros aquí te están zoneando en la parte superior como auténticas bestias la torre de medio no la están queriendo sacar adelante de hecho fijaros como la torre medio que está muy habilitada es en la que está el fix tampoco está metiendo mucha presión y lo único que han hecho es soltar la parte de arriba grupo de 4 y tirarte por ahí la torre y ya está ahora se acaba de quedar en medio y hace la cobertura estos momentos también son muy interesantes fijaros como garen en el momento que estaba ocurriendo la jugada de 4 en top vale toda la presión por parte de jdg en la parte de arriba fijaros como de esta como ya no tienes torre en la carrera inferior garen había recogido la presión de medio de esta manera garen en el caso de que ocurriese alguna aliada alguna team fe de la parte de arriba o sería la situación garen está preparado para responder y acudir a la zona y no está bien no se encuentra en otro lado el mapa sin ningún tipo de sentido donde ya aparte no tienes torre así que bueno para que veáis también un poquito los movimientos de las bar online que es lo que tienen que hacer bien pues ahora mismo siendo sinceros la ventaja como podéis comprobar se dispara un poquito más obviamente por la ventaja también en en torres es más de hecho me sorprende que este garen haya comenzado por rompe cascos por cuchilla negra más que por rompe cascos siempre se hace rompe cascos de primer ítem te ayuda a meter ese puntito extra de presión desde el early game y la verdad que bastante interesante por cierto lemon que vimos como rector empezó por detrás fijaos en oro ya se encuentra por delante obviamente influenciado por rom por todas estas ventajas que ha habido en el en el early game obviamente para favor de su equipo hacia una ventaja de camino de 4k así que obviamente también se nota el efecto global ser que aquí empieza a meter un poquito de presión pero tampoco debe de ser nada y un problema también que hay es el propio lucian esto es esto es uno de los picks que se entiende perfectamente no el motivo por el que lo por el que lo seleccionas el daño que tiene tan brutal en el early la capacidad que tiene meter presión es obvio pero qué es lo que ocurre cuando este pick de lucian llegas a una situación en la que no tienes que quedarte por detrás es una situación un poquito más igualada en la que para pegar tienes que exponerte mucho hacia no deja de tener un rango corto obviamente es muy complicado porque te van a saltar encima te pueden silenciar poquear lo que sea y ciertamente es un problema y más aún no que tienes delante un garen que lo que te hace es pararte no te va a no te va a ganar la línea garen pero tienes delante un mazacote que no te va a permitir meter tanta presión como te gustaría entonces es un problema y sobre todo el asylum que es bastante complicado bien aquí tenemos el objetivo de jdg que tiene totalmente dominada la zona vemos cómo se va a llevar el heraldo sin posibilidad de contestación por parte de los chicos de fanplash y al final de hecho fijaros tanta 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 presión que terminan ahogando y listo esto es lo que hablo de los equipos chinos que creo que tenemos que fijarnos mucho en ellos obviamente si nosotros intentamos reproducir esto en el camino vamos a perder muchas veces al final se trata de tener muy medido el tiempo muy medido lo que puedes hacer muy medido lo que qué acciones tienes que llevar a cabo no para maximizar el impacto de tus jugadas sobre todo porque esta gente se des cuenta coge una ventaja te empieza a apretar y ya no te suelta ese es el punto clave si los fijamos en el competitivo de otras regiones muchas incluyo la propia mea llega venga pues nos paramos hasta que salga el siguiente objetivo neutral nos miramos si hay teamfighter intentamos pelear o no vamos viendo y si tengo que ceder cedo nos lavamos las manos intentando contestar algo en el otro lado y ya está no 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 aquí dale que te dale sigo te cojo esta prueba agresiva me voy a la torre de top te la tiro ahora vuelvo a saber siguiente objetivo ahora me voy a por la siguiente torre así es como funciona así que bueno de hecho fijaos como va tenemos el primer objetivo que va a salir el siguiente que es el lagón infernal fijaos como ya se cuentan tres integrantes del dos chicos de jdg en el medio metiendo presión sí que verá que aquí está riven oeste rengton acaba de cometer un error jugando demasiado agresivo sin sin sentido pero obviamente fijaros como presión medio rotación a la parte de bot torre y te dejan el heraldo el heraldo sí que es verdad que puede haber sido a la torre de medio pero teniendo en cuenta que te podían rotar de top y lo podrían haber defendido quizá no hubiese sido tan efectivo pero al final lo que se trata es de ganar zona en la parte del dragón y es que esto es muy interesante el problema de rengton ha sido pusear tanto meterse tan deep en esta parte de puseo que no tiene mucho sentido vale que eso tiene que haber hecho rengton puseas y automáticamente rotas a la parte central así es como debería de ser bien qué es lo que ocurre y que hecho jdg uy cagamos ese rengton se ha muerto listo metemos presión en medio lo están metiendo de a tres garen también estaba puseando la parte de bot ahora rotan dejan el heraldo y ya tienen ganada la posición de el río qué es lo que ocurre para el objetivo obviamente que viene que es el dragón infernal qué es lo que ocurre pues que ahora tienes una serie de puntos es verdad que tiene que defender el equipo de fanplas este puseito de de medio que lo vemos como la limpiado ya ziggs tienes que defender el heraldo y fijaos cómo viene rápido 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 viene fanplas por la por el carril central metiendo presión aprovechando sobre todos los segundos que están muertos rengton que es la gran ventaja que tiene ahora mismo ellos es verdad que la ventaja es de 6k pero tienen este cierto pequeño punto positivo de hecho fijaos como aquí va a intentarse de hacer algo con el coraje entra pero es que no termina volatilizado definitiva por parte de 6k y empieza la pelea intentando abusar no desesperando médica pero fijaros cómo han quedado debilitados y otra vez nuevamente vamos a ver que no ha sido todo un poco partido no entra shibana vale fijaos como riven se está viendo a por esta karma se queda desposicionado aquí el set lucian para que haciendo daño es decir los focos no han ido demasiado en conjunto y obviamente también para esto ayuda mucho el pick de gragas el pick de gragas obviamente es un pick muy bueno que genera mucho y se engage de hecho aquí en emea es muy raro que gragas esté abierto y si se abre obviamente voy a ser piqueado o se piquea la siguiente rotación del lado rojo vale o sea no tiene mucho no tiene mucho misterio esta cama que se mete bueno un poquito en problemas pero fijaros aparece gragas nuevamente tanquecito support llega aparece renekton bueno ya se puede despedir de la vida te mete el stun y listo bueno como digo al final no seguimos chinos cuando sacan tanta ventaja ya es un poquito complicado pero quiero que veáis cómo se juega al borde del límite del límite del límite del tiempo de las jugadas aprovechando al máximo cada cada paso fijaros cómo ha venido fanplash como una flecha por el medio es verdad que heraldo impactó y finalmente no tiró esa torreta de tier 2 de bot pero fijaros como ha venido flechados y buscando pelea obviamente buscando la ventaja numérica que tenían ya que habían matado previamente a renekton que la teamfight había salido un poco regular pues si había salido regular que realmente pues van por detrás en oro y obviamente también se ha complicado si no se ha ejecutado la mejor manera y además pues llevan esa ventaja así que pero fijaros como desde luego las ventanas las pequeñas que tienen las intentan aprovechar al máximo precisamente para intentar recuperar esa ventaja si consiguen sacar por ejemplo la teamfight favorable más además llevas el ese dragón obviamente empiezas a construir un buen combate y sobre todo esta semana una semana que pierde por dos casas de oro frente a este chinzao y obviamente eso siempre son noticias de un power farmer otra vez quieren venir a por este renekton de hecho fijaros como el propio renekton todo lo que aguanta lo que cecean y demás y casi consigue la kill de de riven chinzao que lo hace muy bien timea muy bien el el final del zonia con ese pinchito y termina yéndose a por él aquí quieren sacar algo sobre este sobre este garen bueno fijaros lo que aguanta garen más su 2 es que literalmente es prácticamente imposible y aún encima se le da la vuelta mecánicas forever y aquí lo tenéis fácil y sencillo le dan la vuelta y es un lucian que tiene entiendo cuchilla negra no pero si tiene algo de armadura intentar reducírsela más hacer un daño más este pero fijaos tiene solar y una sorpresa no teniendo en cuenta lo que hay no buscar otra build un poquito más lucineta pero bueno ahora va por filo infinito pero veis como es insuficiente es un problema no obviamente es un problema es un obviamente lucian que va por detrás chinzao que venía de la jugada anterior pues que como podéis comprobar el mapa ya se ha desparramado completamente a favor de jdg torre tenibidora dos kills arriba mucha ventaja ya no vamos a los 10k bueno veremos a ver cómo queda este fanplash como digo no os preocupéis y le haré un iré trayendo partidos de los mejores equipos de china como siempre para que veamos caviar del mejor caviar que existe ahora mismo en wild rift y también veremos un poquito hacer seguimiento como digo preparar solamente algún hilo en twitter o lo que sea tenéis abajo todas mis redes sociales para que me sigáis sobre todo para informaros de los rosters como quedan finalmente y también entrarme de si algunos nombres pues son cambios de nombre porque también ha pasado por ejemplo en el pasado que pues llega a uno se cambia el nombre parece que es otro jugador pero no es el mismo y sabes otros hay fichajes y demás aquí tenemos el buen zonido de por parte de gragas todo lo que aguanta no tiene un tipo de sencillo de sentido vemos esa ulti de karma como es muy buena también para generar espacio y finalmente pues lo de siempre no la ulti de gragas es demasiado demoledora es que de verdad los gragas no sé cómo está tan abierto en esta región y si llamas teniendo en cuenta lo demasiado buenos que son esta gente con gragas no tiene sentido fijaros aquí le va a meter le mete panzazo pero fijaros dónde va esta ulti es que esta última aquí donde tiene que ir porque de esta manera tú partes la teamfight es que la partes los de detrás se van a tomar por culo y aquí fijaros cómo se queda otra vez partido entonces ahora junto con la ulti de karma zoneas garen al frente está aislado el set lo matas y ahora ya es cuando se ve si puedes continuar o no de hecho están caleando el back y no quieren continuar peleando incluso a pesar de que han matado a dos miembros y el único más tocado realmente pues ya tanto garen como gragas y garen va a regenerar vida por su pasiva así que fijaros cómo lo miden de verdad y además esta gente es bueno por cierto a tomar nota de la de la will que sí es verdad que es una más interesante es ya más cara bisal porque lleva más cara bisal por el aura que reduce obviamente o mejor dicho aumenta el daño que reciben de las fuentes mágicas tienes karma nada más pero también el propio gragas a pesar de que vayas tanque pues también va a amplificar un poquito tu daño y luego además tienes el mandato imperial recordamos dejas marcas etcétera 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 con lo cual también es un es un objetivo también de tipo ap así que por ahí va no un campeón con un mix interesante de resistencias y de daño qué es lo que ocurre porque obviamente este objetivo de máscara bisal aparte de amplificar este daño también para tu karma y para el propio gragas pues también te sirve de cobertura por para el poquito decir a pesar de que todas las fuentes que tienes son de daño físico prácticamente así que bueno aquí tenemos a reventón fijaros como respeta war ahora sí que sí antes se había metido la oreja donde no debía y nada a esperar fijaros como no se mueve espera mientras que el resto de su equipo obviamente posea qué es lo que tiene pinta van a buscar la presión en las tres líneas 1 3 1 vale esto qué significa fijaros como reyston sabiendo que su wave era la primera que estaba más poseada lo que hacen es coordinar las ahora es decir hacerlas de forma conjunta que significa esto intentar meter la presión a la vez en las tres líneas o en las máximas posibles porque porque de esta manera defenderlo es mucho más difícil de hecho fijaros va a llegar esta wave al centro 6 al ser ap y además contra estos niños pues no tiene hacer nada no puede hacer nada fijaos que regalas como es que en duda literalmente cero segundos en hacer la iniciación y ahora reyston es el que también empieza a meter presión que es lo que le queda fanplash hacer esto la intentó una desesperada de intentar hacer engage en el centro en disminución en números menores e intentar sacar una teamfight sacar una o dos kills que retrase el el push o que eche para atrás el push de los chicos de jdg como veis es totalmente imposible ya van demasiado por delante y ni siquiera lo consiguen de esta manera fijaros comienzan a hacer focus al nexo y esto debería de ser ya partida para los chicos de jdg fanplash lo poquito que lo llevo viendo en estos en el anterior torneo de acuerdo que vimos presente y y ahora este game sensaciones un poquito agredulces decirme que os parece es un campeón recordar que es el equipo que era el nominado a ser el campeón del mundial finalmente terminó siendo lo nova pero era el teórico el que venía arrasando y el campeón de la wrl división en la primera división en la season 1 así que no sabe cómo está pero sí que verdad que los veo un poquito un poquito flojos obviamente jdg que ha jugado un nivel muy muy alto fijaros como esa rotación sobre todo obviamente todo marcado por el early game los equipos chinos si sacan esa ventaja ya prácticamente es imposible darle la vueltica pero fijaros no aquí bueno la intento una desesperada que la veamos por última vez y ya está y bueno y sobre todo también el fichajito no de feibai el flash de fix que vemos cómo le permite recolocarse y aquí dice bueno mira listo pues si no vamos ahora no vamos nunca van con absolutamente todo el gragas no tiene definitiva intentan saltar una si van a por detrás no aguanta nada ahora mismo lucia no pega es más de hecho lucia no pega y lo que le cae es una justicia emocional lo termina matando así que bueno risas no os dejo por aquí el último fotograma con las wheels y espero que os haya molado este game ya empezamos a ver cositas buenas empezamos a ver cosas buenas vemos el nivel de los equipos chinos que obviamente siempre van a dar miedo nos lleva mucha ventaja pero habrá que da mucho gusto ver cómo en una ventaja de early game ya cogen y te aprietan y te aprietan y te aprietan y ya no te dejan escapar y eso que han comido algún error no por ahí lemon un poquito descolocado y demás pero fijaros como literalmente no hay chance no te permiten si te pueden ahogar te pisan y ya te dejan atrás y ya no vuelves a la partida así que chicos y chicas espero que os haya gustado mucho este vídeo nos vemos en el siguiente y hasta la próxima chau 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 chau